O sea que, cuando la cruz nos viera verter basura en los ríos, diría, hijo mío, habéis inundado el ser de porquería, el ser de porquería. Y si nos viera ensuciar los aires como los ensuciamos, el silbo de los aires amorosos. Yo brindo a los ecólogos esta poesía, ¿eh? Esto es ecología. Cuando ensuciamos el cielo, ensuciamos el cielo, ensuciamos el ser. Aquel lugar donde todos somos hermanos y propietarios, de forma que nadie puede ensuciar el cielo sin romper los lazos que nos hacen hermanos. Así sucede. Así es de profundo San Juan de la Cruz. Así que, mi amado, el ser, son toda la creación. Dios se manifiesta, este ser se manifiesta en la creación. Por tanto, el que desprecia la creación no tiene idea de Dios. Absolutamente. Y el que tiene idea de Dios adora la creación en todas partes, como decía Jesucristo, ni en el templo ni en la montaña. En el corazón del hombre, en el ser de las cosas. Repitamos, pues. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Y otra que es más conocida. La noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Esto es el ser. Pongamos otros detalles. Saben que el cántico espiritual, que es muy bueno, noten que siempre es cántico, ¿eh? Cántico. Podríamos poner sinónimos. Amor, muerte, ser, creación, teofanía, cantar, poesía. Eso es lo mismo. Curiosamente son palabras que las sueltas ahí fuera, la gente se ríe de todo esto, esto está loco. Esto es la poesía, canción, amor. Bueno, el amor, malentendido, todavía se tolera, el bienentendido no. La creación, la teofanía, Dios que está aquí, esto está loco. Claro, está loco. Se ha asomado al ser. Pues luego del cántico espiritual, que son canciones entre el alma y el esposo, como saben, es un diálogo entre el esposo, la esposa más bien, la que canta, y cuando le preguntan dónde, la esposa pregunta a las criaturas dónde, a ver si han visto a su amado, responden a las criaturas, su amado es otra vez el ser. Una vez que has asomado al ser, ¿cómo vas por la creación? Ya lo hemos dicho, mi amado, las montañas, los valles solitarios, demorosos, etc. Y ahora viene, aquí está en sonora. Fíjense, como si fuera el ser que se derrama. Hemos dicho, tú ves el ser, pero no le ves quieto, no ves a Dios. Es el ser derramado en la maravilla de la creación. Mil gracias derramando, pasó por estos setos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura. Vestidos los dejó de su hermosura. Ese es el ser que pasa, el ser que pasa. Mil gracias derramando. El ser cuando pasa, no son tractores. Conviene que lo sepa Europa y Rusia y América. No son tractores el ser que pasa. Tractores son el no ser que no pasa. El ser que pasa, pasa mil gracias derramando. Y pasó por nuestra casa, por estos setos con presura, Dios pasa rápido, si dura poco, todo esto. Y yéndolos mirando, que maravilla de ojos debe tener este señor, y yéndolos, y mirando, y yéndolos, parece que va poniendo los ojos en cada flor que estalla, y en el pajarito que canta, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. O sea, que esta hermosura primaveral que estamos disfrutando, hermanos, y esta presencia que estamos disfrutando, hermanos míos, es Dios que acaba de pasar y lo ha vestido todo de su hermosura. Esto lo sabe un místico. Pero tú vas y dices, ¿y cómo lo demuestra? Ese polvo. ¿De verdad que resulta ridiculísima la pregunta? ¿La ven la razón si es ridícula? ¿Y cómo lo demuestra? Idiota. ¿Que cómo lo demuestra? Resulta ridícula, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Y eso es lo que el hombre que se asoma al ser, o que se asoma al ser definitivo para la muerte, es lo que el hombre descubre para siempre. Estábamos picoteando la superficie de las cosas, el fondo de las cosas, donde las aguas profundas, primordiales, están sonando, gorgoteando, es el ser de Dios. Y con que pase Dios, al paso de Dios, brotan primaveras y brotan vidas nuevas. Esta es, para mí la mejor, es fenomenal. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. A la fuente, que es también un paso de Dios. Como Dios ha pasado, ha dejado todo esto vestido de hermosura. ¡Qué maravilla la creación! Y ahora el vidente va a la fuente y dice a la fuente, Hay fuente, si yo pudiera ver en ti, repetidos en ti, los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. O sea, los ojos de Dios que vestían de hermosura, tanta hermosura, quisiera yo verlos en la fuente cristalina. Pero al verlos me daría cuenta de que los tengo en mis entrañas dibujados. Que es la última conclusión. El hombre que se asoma aquí, no solamente descubre la maravilla de la creación, sino que además descubre que toda esta creación canta dentro de él. ¿Y quiénes son estos ojos que, yendo, mirando, consola su figura, dejan vestido de hermosura, tanta hermosura? Los que yo tengo pintados en mi corazón. Con lo cual ha dicho que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Hace falta, por tanto, saber despedirse de la razón para entender estas realidades. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Con ello he terminado la lectura de San Juan de la Cruz. Y ahora sí quiero terminar con un homenaje a Santa Teresa, porque le hemos comido todo el territorio. Santa Teresa es, bueno, además de compañera de orden y de vida y de amistad y de mística de San Juan de la Cruz, es fenomenal que el país que se llamaba entonces España diera al mismo tiempo dos gigantes de esta categoría que no han sido igualados en la mística mundial. De todas formas, para los que quieran usar la razón, yo ya no la aconsejo. Bueno, quiero recordarles que la mística cristiana española es hija del sufismo de que hablábamos ayer. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Ibn Arabi, yo te llamé, oh luz de mis ojos, y tú no has respondido a mi llamada. Las flechas de mis súplicas se desviaron de su blanco y no te alcanzaron. O sea, son unos ojos invisibles, como los que quería ver San Juan de la Cruz en la fuente. El universo es el mercado del amor. Esto es de Junos Henry. El universo es el mercado del amor, fíjense, la creación y el amor. Y esto es su fin. Porque nada de lo que existe está lejos del amor. La sabiduría eterna lo hizo todo en amor. Del amor todos dependen, al amor todos vuelven. Tierra, otra vez la creación, tierra, cielo, sol, luna y estrellas hallan en el amor el centro de sus órbitas. Quien quiera conocer el secreto de los dos mundos, hallará que de ambos amor es el secreto. Bueno, pues esta idea de amor y de la visión del ser, repito que no dejen nunca de citar a los españoles que son maestros, tanto si son sufís como cristianos, tiene una última explicación. En unos versos que se atribuyeron a Santa Teresa, parece que no lo son de ella, pero que ciertamente corresponden a su espiritualidad. Son aquellos versos del soneto, No me mueve mi Dios para quererte. Pero sí voy a escribir unos trozos porque son fundamentales. Además de las liras de San Juan de la Cruz que acabamos de leer, recordemos este soneto. Noten bien cómo, mientras escribo, empieza negando. Dará en el blanco. Todo se funde para empezar. Si no, no va. Ya empezó. No me mueve. Ah, pues está quieta. Sí, quedeme y olvideme, claro. Eso es fundamental. Nada de movimiento. Si empezara diciendo, no, no, en el lío no hay, no está Dios. Recuerdan aquello de Elías. Le dijo Dios a Elías, estaba en su cueva ahí en, junto a Jafa. Iré a verte. Este Dios está más civilizado que el de Moisés, que no quería que le vieran. Iré a verte, dice Dios. Prepárate. Bueno, y Elías, bueno, un gran profeta y un gran hombre, un místico, claro. Se metió en su gruta y un buen día sintió un terremoto. Se caían las montañas. Sacó la naricita por la rendija de su gruta y dijo, en tanto ruido no viene Dios. Y se metió otra vez tan pancho. Al cabo de una semana vino un incendio, le bastaba todo. Los cedos se caían, crepitaban, oyó el ruido, Elías y se asomó. Y dice, no, en el incendio no está Dios. Se volvió para adentro. Esto la digestió magníficamente aquel día. Una temporada viene un maremoto, venga, olas y vientos. Tanto ruido se asoma, no, en tanta conmoción no está Dios. Se metió dentro. Un buen día salía él fuera de su cueva y se sentó y sintió, lejos, suave, una brisa que venía. Se cubrió toda la cara y dijo, es Dios. Y era, y era, en la conmoción no está. Bueno, pues, no me mueve. En primer lugar, no hay que moverse. Pero noto, lo que quiero notar es la negación. Luego, noten bien, esto lo han visto en San Juan de la Cruz, que los místicos tienen otra cosa, es que son todas, escribo casi a drede porque al escribir te van viniendo las cosas que yo no sé decir. Por ejemplo, esta. El que experimenta la mística siempre habla a un tú. Siempre. No habla de él nunca. Si cuenta a otros, hablará de él, pero si ha de contar directo, cuenta de tú. No me mueve mi Dios. Es decir, Dios. Otro de vosotros he dicho, querido amigo, cuando le hables a Dios, bueno, esto es un maestro. Un maestro, pero místico no es. Ya te enseña. O sea que la experiencia mística lleva siempre al diálogo del yo y el tú, que son la misma cosa en el cuento, ya lo hemos dicho. O sea que se dirige a Dios directamente. No me mueve mi Dios para quererte. Fíjense, si la cosa tiene desperdicio, que esto es negación, este niega el movimiento, este es el vocativo, y aquí está el verbo amar. Se puede decir mejor en un verso de once sílabas todo lo necesario para la mística. Así está todo. Todo. La negación para empezar. La quietud, que déme y olvídame, me mueve, mi Dios en vocativo, y quererte, el verbo amar. ¿Ustedes creen que esto se hace por sabiduría? Estos mil sabios durante mil años intentan hacerlo, no les sale. No les sale, porque están en la superficie. Y esta viene, o el que fuera, viene y lo cuenta, y le sale normal, como la fuente, claro. ¿Y la fuente cuánto ha estudiado para soltar tan cantarina el agua que tiene? No nos damos cuenta. Claro que ya sé que esto es un sermón contra la razón, ya lo sé. Pero nos pondremos a estar locos todos, seguramente saldrían mejor las cosas, porque puestos acuerdos lo tenemos muy mal. Mejor nos ponemos locos todos a ver si sale mejor, y sería posible. Y esto también es musulmán. Después de la, del primer verso, el segundo es el amor puro. Cuando un hombre se asoma al ser, el premio y castigo desaparecen totalmente. Porque es una forma comercial de entender la divinidad. Hay muchos cristianos, yo para qué me porto bien, o para salvarme. Muy claro, muy claro. Que si no hubiera salvación, otra sería mi vida. Bueno, pues mire con qué elegancia, y así sin pensarlo, y sin ripio desde luego, ¿eh? Y sin ripio. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes, que ya es bastante desperdicio, el cielo entero, ¿eh? Se lo ha cargado. El cielo que me tienes prometido. El cielo no me interesa. Es que cuando te asomas al ser, todo lo demás ya es raíz, ¿no? El ser es lo que interesa. Bueno, ahora ya puedo añadir, sigue negando, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por esto de ofenderte. O sea, que si no te ofendo no es porque hay infierno, y si es que, si te quiero, no es porque hay acielo. Primera negación. O sea, que el hombre ya pierde vista del sentido del castigo y del premio. No me interesa, me interesas tú, Dios mío, o mi Dios. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por esto de ofenderte. Entonces, ¿qué? A ver si logra decirlo. A ver, a ver por dónde estudió. Ahora dirá, bueno, pues yo, a ver, verás como pone la flecha justamente en el blanco. Tú me mueves, Señor. Otra vez. En el vocativo otra vez. La segunda persona. Tú me mueves, Señor. Pero claro, Dios se manifiesta, tú me mueves, Señor, en tu inmensa grandeza. Esto es filosofía. No, no. Dios se manifiesta en la creación, ya vendrá enseguida. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Creación. El hombre destrozado. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. No me tienes que dar porque te quiera. No. No me interesa. Que aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Pónganlo ustedes aquí ripio, verán. No cabe nada. Está lleno, como el ser, es plenitud total. Muéveme en fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera infierno, que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. O sea, que la cuestión es amar o el correspondiente es igual, pero aún sin cielo y sin infierno no interesa. O sea, que vean, todas las cosas que están presentes, la creación la ha citado, todas las cosas que están presentes no tienen sentido ni valor ninguno, sino el tú que las mueve a todas. Todas las cosas se mecen, se agitan, se mueven y son en el cogollo del ser que es Dios. Y este ser se desparrama por toda la creación constantemente, como si Dios pasara y al paso de Dios mirando las cosas las vistiera de su hermosura. Esta es la mística. Como ven, la conclusión es muy fácil, amigos míos, es que con la mística por delante se podría vivir en este mundo. Sin mística uno sospecha que no tenemos solución. Sin mística no tenemos solución. Y esta es nuestra grandeza. Si tuviéramos solución sin mística significaría que lo superficial nos podría salvar. Tan pobres seríamos. Si no tenemos solución sin mística significa que el hombre no se salva sino por el cogollo y por lo esencial. Esta es nuestra grandeza. Muchas gracias por la atención y por la visión. Muchas gracias. Yo supongo que no hay diálogo después para que estropearíamos a los santos videntes. Gracias. Gracias.